FK Music Jaja Surtan Esta noche me enloquezco, yo me amanezco No tengo que buscar ningún pretexto Y vamos pa' la zona con una nalgona De chorrito es que uno se entona Esta noche me enloquezco, yo me amanezco No tengo que buscar ningún pretexto Y vamos pa' la zona con una nalgona De chorrito es que uno se entona Hoy nos montamos en el carro, quiere que yo te recoja Andamos bien volados en vista, amiga pechugona El panamio no sé qué tiene porque nada que razona Bueno, eso no me importa, mi ritmo no perdona Así que baja, ya le mete, se pone todo al garete Me gusta como tú estás y espera que yo te aprete Ando bien así calado con mi corte 7 Pon cuidado a la cabrilla porque casi me amanece Y no me importa, soy ya mayor de edad Tengo cosas ocultas que te quiero, yo demostrarnos No te confies de mi físico porque puede costar Bailemos un ratico, a ver quién suda más Y nada más, no me pidas que te azote Ando agresivo pueda que te alborote Recuerda que temprano y todos a la flote Ando un bobo, te voy a esto pa' que te lo borre No tengo que buscar ningún pretexto y vamos pa' la zona Con una nalgona De chorrito es que uno se entona Dime si estás soltera, eso es lo que interesa, te espero afuera Cara de ángel, eso me aterra Eres diferente estando afuera Adentro baila reggaeton Y se baila toda la canción, pide más Y esto apenas comenzó Se besa con la amiga pa' llamar la atención Y eso no me importa, yo partí esa torta En el baño y nadie se enteró Siempre ando con mi corta Por si la mosca Ando rey, pues so pa'l problema Esta noche me enloquezco, yo me amanezco No tengo que buscar ningún pretexto y vamos pa' la zona Con una nalgona De chorrito es que uno se entona Esta noche me enloquezco, yo me amanezco No tengo que buscar ningún pretexto y vamos pa' la zona Con una nalgona De chorrito es que uno se entona Sultan 2002 Shiny FK Music Lo de la lírica cabrona Hey